Volvemos ahora al conflicto en Medio Oriente y el presidente de Turquía, Erdogan, también se manifestó y le deseó todo su apoyo a Irán y una pronta recuperación luego de los ataques de Israel. Ahí lo tenemos en pantalla. Él deseó que Irán tenga una pronta recuperación después de estos ataques de Israel durante la noche del sábado. En una ceremonia en la provincia sureña de Hatay, Erdogan dijo que Israel estaba tratando de provocar un conflicto regional con tales ataques. Y que se agregó que uno debería dejarse de engañar por estos juegos. Israel bombardeó sitios militares en Irán la mañana del sábado, pero su represalia por un ataque iraní este mes no tuvo como objetivo las instalaciones petroleras y nucleares más sensibles y no provocó promesas inmediatas de venganza. El riesgo de una conflagración más amplia entre Israel y Irán, fuertemente armados, ha convulsionado una región que ya estaba en llamas con la guerra en Gaza y Líbano, pero la respuesta inicial de Teherán pareció moderada.